El de Gatel hicimos nosotros, generamos las situaciones, tuvimos la pelota, el rival no hizo nadie, lamentablemente una pelota parada se lleva a tres puntos, que la verdad que son muy valiosos. No fue un buen partido de Atlético, ¿no? En comparación con los otros partidos, sobre todo el local. No, creo que el primer tiempo fue muy bueno. Por ahí el segundo, lógicamente te convierten y tenés que ir a la carga, por ahí sumar gente en ataque, tirar pelotas largas, pero creo que el primer tiempo jugamos muy bien, pese a que no logramos tener esa tranquilidad para la puntada final, creo que el primer tiempo se jugó bien. El segundo tiempo nos llevó por ahí un poco la locura y las ganas, pero bueno, era la manera que había que ir a jugar el partido, se hizo, pero bueno, no se pudo, hay que seguir ahora. ¿Preocupa la cantidad de goles de pelotas paradas que le siguen haciéndonos? Sí, obvio, preocupa, ¿no? Porque el equipo hace un desgaste muy grande en los 90 minutos, y la verdad que con una pelota parada que te saquen esos tres puntos, la verdad que duele, pero bueno, siempre seguimos trabajando eso, creo que no tenemos que volver locos tampoco por ese tema, porque lo estamos trabajando bien, creo que son circunstancias de juego, a veces la metés, a veces te la meten y bueno, es así.